¿Pero qué tenemos acá? Bueno, tiene sentido que se preocupe porque la otra chica tiene semejantes No sé, pero la Azuka-chan me encanta Mira cómo se regala, maldita sea No sé, pero esto me da desconfianza Bueno, que me pisen en la espalda, no sé si podrá soportar eso Sí, la... Ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!